Después de dos días de diálogo entre la Administración Municipal de Acarí y los manifestantes de los corregimientos de Maracaibo y San José de El Tarra, por fin logran ponerse de acuerdo y se levanta el paro. Los campesinos solicitan la construcción de un muro y batea paso quebrada marfil y obras de arte en la vía San José de El Tarra. El alcalde Milciades Pinzón Pinzón se comprometió a aportar 300 millones de pesos para la realización de las obras. En la mesa de concertación hicieron presencia la Procuraduría Provincial de Ocaña, la doctora Rosalba Rangel Díaz, el defensor del pueblo diógenes Quintero Amaya y la Iglesia Católica representada por el presbítero Jorge Carvajal.